El lado oscuro de Keka es un camino hacia muchas habilidades que tú como perro no puedes entender porque eres una bestia. Pero si Mañuquito lo entendió, él es un imbécil. El consejo quiere que informes todos los movimientos de Keka a Pepita y a los ancianos. Esto es traición. También es guerra, Anakin. Es muy peligroso juntarlos. Luego cuando salen a la predicación no hacen ni un estudio. Necesito tu ayuda, perro. Quiero que te orines en la casa de los hermanos. Te nombro el Paestro Jedi, pero como yo soy montañés no te regreso nada. ¿Qué? Este imbécil. ¿Pero qué pasa, Brian King? Aprende a conocer el lado oscuro de Keka y podrás estar con Saori. ¿De qué estás arrestado, Keka? Yo soy el papá de Keka. ¿Así? ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Todo y cada uno de los perros son ahora enemigos de la congregación! Brian, tienes que derrotar a Pepe y a Josué para que puedas estar con Saori. No te tuvees, no muestras piedad. ¿Quién puede haber hecho eso? Pervertido por el lado oscuro de la fuerza está el joven Brian en Friarle a Walker. Soy Toco Suele. ¡Tú eras el perro! ¡Tú eras el perro! Próximamente, la exágencia completará en la casa de Mañuquito.